Lo que hemos construido con cariño, humildad y sacrificio se mantiene sólido y se sigue fortaleciendo con el cariño del pueblo peruano ¡Vamos Raúl Arquídeo! ¡Vamos Raúl Arquídeo! ¡Vamos Raúl! ¡Vamos Raúl Arquídeo! ¡Vamos Raúl Arquídeo! Y prefiero ser ajisito para picarte mejor Y no quiero ser cebollita para no hacerte llorar Y prefiero ser ajisito para picarte mejor Y nos vamos con la móvil amor amor ¡Vamos Raúl Arquídeo! ¡Vamos Raúl Arquídeo! ¡Vamos Internacionales! ¡Vamos Raúl Arquídeo! 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 ¡Vamos Raúl Arquídeo!